Hola gente de la comunidad, este es un teléfono marca Motorola, el modelo es el Moto E5 Plus La falla de este teléfono es que al encenderlo solamente se queda en la presentación de Motorola y de ahí no pasa Para corregir este error lo que tenemos que hacer es hacer un hard reset y es muy fácil Esto implica gente la pérdida de toda su información, ya que no hay otra forma de resetear el sistema y que se corrija este error Lo que vamos a hacer primero, vamos a presionar botón de bajar volumen sin soltarlo Enseguida presionamos botón de encendido sin soltar Soltamos botones, como ven entra a un modo que se llama modo de recovery o modo de recuperación Con el botón de bajar volumen bajamos a una opción que se llama recovery mode Y tocamos botón de encendido A continuación va a aparecer un robot Vamos a esperar un momento Este es el robot Para que aparezca el menú oculto vamos a presionar primero y sin soltar el botón de encendido O power sin soltar y rápidamente tocamos botón de subir volumen Soltamos botones, aparece este pequeño menú final Con el botón de bajar volumen bajamos hasta la opción llamada WIPI Data Factor Reset Y tocamos botón de encendido Aquí bajamos a la palabra yes y tocamos botón de encendido Aquí bajamos hasta la última opción que es la tercera opción Y tocamos botón de encendido Y comenzará el reseteo Listo, ahora bajamos a la opción llamada WIPI Cache Partition Y tocamos botón de encendido Aquí bajamos a la palabra yes y tocamos botón de encendido Listo gente, aquí ya hemos terminado de resetear el teléfono Aquí solo resta reiniciar el celular O primiendo botón de encendido Y listo gente, cuando inicie su teléfono Se darán cuenta que ya se ha corregido el error En arrancar va a demorar alrededor de unos 7 minutos Ya que el sistema de andros se está descomprimiendo Sean pacientes y tengan esta paciencia Bueno gente, yo aquí los dejo y espero les haya funcionado Les invito a darle like al video Y se suscriben al canal Saludos a todos y hasta la próxima Saludos a todos y hasta la próxima